Cumplir con una demanda vital de la humanidad, informar, eso han sido estos 20 años de Cuba Debate. Se ha convertido en estos momentos en un sitio imprescindible por la calidad, la coherencia, las fuentes de sus investigaciones, de sus análisis, nuevamente lo digo, y porque nos están abriendo un camino y nos ilumina, es decir, nos da luces a todos nosotros en un momento tan clave donde la información es un arma de guerra y nosotros tenemos que responder a esa campaña y a esa ofensiva de un imperio que si bien está en decadencia, viene salvajemente sobre nosotros, sobre nuestros recursos, sobre América Latina, están en proyecto de recolonización de nuestra América. Las necesidades en materia de información certera, oportuna, amplia y profunda están creciendo y están convirtiéndose cada vez en más indispensables. En eso me queda claro y nos queda claro a todos los que seguimos a Cuba Debate permanentemente, que se ha madurado no solamente por la metodología de la construcción de la información, sino porque esa metodología tiene un aliento profundo y un compromiso ético que a mi entender es uno de los grandes baluartes cuando uno recorre precisamente los esfuerzos magníficos de Cuba Debate en tantos temas. La colaboración ha sido fundamental desde el nacimiento mismo de este sitio. El proyecto de Cuba Debate desde que nació fue un proyecto colaborativo, porque nació precisamente de eso, de esa colaboración de periodistas cubanos y extranjeros que gratuitamente empezaron a colaborar con Cuba Debate. Cuba Debate fue un proyecto que empezó muy chiquitico, que lo hacíamos todos de manera voluntaria y que esos periodistas empezaron a contribuir con sus escritos, con sus artículos. Desde el principio convocamos también a muchos intelectuales amigos que habíamos conocido desde la batalla por Elian en la mesa, desde las primeras ferias del libro que se empezaron a organizar internacionales con aquella dimensión en Cuba y empezamos también a convocarnos a ellos. Para poder construir relaciones colectivas, relaciones sociales, el papel de la información es sustancial. El saber, el poder enterarse, el poder conocer las fuentes, por supuesto el desarrollo de los acontecimientos apegados a la realidad, a la verdad misma, el poder tener la mirada de autores y de periodistas y de opiniones comprometidas con la propia lucha de los pueblos no es fácil y Cuba Debate en eso se ha convertido en una herramienta indispensable. Porque la idea fue esa, no era siempre un núcleo pequeño de personas llevando el sitio y muchos colaboradores. Dependíamos mucho entonces de esos colaboradores. El trabajo en el que se ha comprometido Cuba Debate es un trabajo que ha crecido por su propia dialéctica. Están haciendo este laboratorio, diríamos, de aprendizaje real con los elementos de la realidad que necesitamos para enfrentar al enemigo. Muchos son los que desde diversas latitudes han contribuido a romper el cerco mediático contra Cuba y mostrar su verdad, que es la de los pueblos. Laura Prada, Ideas Multimedios. Ideas Multimedios.